Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y estamos desde Madrid, en España, en donde el presidente Gustavo Petro adelanta su visita de Estado. Y hay una noticia política y es un nombramiento. Alfonso Prada, quien fue ministro del Interior y quien salió en ese remesón del gabinete ministerial y de quien se pensaba que, bueno, había salido por su cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos. Pues bien, el presidente Petro le ofreció ser embajador en París. Él aceptó y ahora solo resta que Francia dé ese beneplácito para que pueda llegar a la embajada. Es un trámite que puede ser un poco dispendioso. Recordemos que esta revisión del beneplácito puede tardar un tiempo, pero lo importante es que él ya aceptó y sería el próximo embajador en París. De tal suerte que los cálculos políticos que había y que señalaban que Prada había salido mal del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues estaban equivocados. Es una noticia que confirma la propia Casa de Nariño, aquí, desde Madrid, en donde en este momento y a lo largo de todo el día se van a presentar una serie de reuniones de alto nivel del presidente Petro con las autoridades españolas. Más información en www.semana.com y la cita con nosotros a través de nuestras redes sociales.